¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡No es Latam! No sé si alguna vez lo dije, pero las cejas de Rentara me parecen muy bonitas. Bueno, yo juraba que este personaje iba a ser una profesora. ¡Oh! ¡Conexión! ¡Se viene! Los doquis. Me gusta su voz. Bueno, ya. Me piro. Vamos con el opening, cabros. Mira, mira. Yo pensé que iba a ser como una profe. No pensé que iba a ser una alumna. Menos mal que es una alumna. Me parece mejor. Vamos con la textura. Bueno, vamos. 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 Vamos con la textura. Yo creo que A la de pelo rojo Como que no le tengo mucha fe, cabros Uy, muchas gracias Oscar Por estos 25 meses No silencie las alertas Ahora la silencio, cabros El ending de este anime es superior En todo caso Es mucho, mucho, mucho mejor Para mí, según yo ¿25? Bueno Un punto más arriba Oh, yo pensé que La calladita La chiquita La chizuka creo que se llama Como que iba a estar más arriba Rumores Es como Vivi ¿No? Del anime ¿Y las otras tres Quearon juntas? Si es como Diferente A las otras tres Sipo Ah, pero ¿cómo? Para ella Toda una pérdida de tiempo Oye, se la web bien Por loca Voy a hacer como que lo hago Si, es como que todo Está en modo automático Para la eficacia ¿Se cortó? Tonto Tonto weón Ya Yo también me corto Así que no importa ¿Viste? Le da Pero, amiga Eso es ilegal Amigo, eso es ilegal Una experta No, wey No Mientras ellas Están ahí Todo está pasando Atrás No, wey Qué brígida ¿Cómo? ¿Cómo Le chupa el dedo A un weón random? Bueno En fin Eficiencia, cabros Es su palabra célebre Igual El Rintaro O Rintaro No me acuerdo No se llamaba Es muy amable ¿Viste? Todo el eficiencia Mujer Basta No vale la pena Es productivo, sí ¿Descansar es importante? ¿La social? ¿Sociabilizar también? Pero tu calidad de vida Pero Sí, pues Exactamente No son todo Pero Estar sana Mentalmente También Es mejor A tu 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 futuro ¿O po? Qué brígida Estamina Buen Sayonara Adiós para siempre ¿Y cómo es? Eso mismo Como que no se siente Como las Las otras almas gemelas Que fueron Como que estuvieron Flechadísimas Desde el momento uno Y esta loca Como que esa cosa Ni sentimientos tiene ¿Entienden? O está reprimiendo Todo Ahora lo va a soltar Todo ¡No! ¡Qué linda! Su cara Sonrojada Me derrito el amor Me perturba Esa escena En realidad Sí Igual Podría haberte Infectado Alguna cosa Rara Eso no se Dejase Loca Amiga Tantos números Tiene pi ¿Mesía hasta el 3,14? No se puede concentrar Está completamente enamorado Son infinitos ¡Ah! El pi es infinito De acuerdo Parece Ojo Parece Podría haberlo escrito En un correo En carta Con lo formal Pero si tú Se lo pediste No No Así no funciona Pero ¿Por qué? Si el amor Es lo más lindo Sí ¿Qué estoy haciendo? Loca Tenís como 16 Inútil Una pérdida de tiempo Cabro No tengan novios Ni novias En la adolescencia No sirve de nada Mi corazón No Qué tierna Deto Una cita Una cita Voy a rentar Un amor Me cae muy bien Vamos al parque De diversiones El parque De diversiones Oye Qué buena facha Qué buena outfit Perro Qué tierno Pasadlo bonito Un carrusel Son bacanes Oh Yo tengo una Amo las cámaras Instantáneas Me la voy a llevar A Japón También De hecho Me gustaría Usarla más seguido Mi cámara Instantánea Whisky Guapa Uy La hueona Es agradable Difícil Esta Pero amiga Disfrútalo Un poco Chale ¿Qué va a tocar El corazón De esta mujer? Pucha Ah claro Sería una casa Cualquiera Tiene sentido Uy No recuerdo La última vez Que me habré subido Las tacitas Cuando Dejé de subir Porque me empecé A marear Mucho Está mareada Un laberinto Le quitas lo divertido A la vida Mujer Ay dios mío La estamos pasando Bien Subirse a la ¿Cómo se llama? Rueda de la fortuna La noria A mí me gusta Le tiene miedo A las alturas Pobillita Ojo piojo No Está asustadilla Cabros Se tocaron las manos Ah no Entrelazaron Sus dedos No Esta wea Es cachita No 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 Eso Es muy indecoroso De su parte Están avanzando Demasiado rápido Sin protección ¿Qué pasó? Qué embarazada ¿Qué embarazada Yo estaba mirando Yo estaba mirando Y la pasé bien Yo estaba mirando Y la pasé bien No Ya Uy Querís complicar Niña Pero ya Está bien Lo que tú quieras Voy a romper Toda la foto Las voy a botar A la basura Las va a quemar Ya El culiao hardcore Y bueno Puedes La quema No Oh Ay Yo Ay Lo hice a propósito Bien pensado Woody Un genio Pero igual Súper drástico O sea ¿Qué onda? Ajá A mí me gustan Las fotos Así como instantáneas Cabros Por lo mismo Solamente tienes una Y es como que Tiene un valor Más importante Creo yo Las fotos que tomamos Con nuestros celulares Como que No sé O sea Sí son bacanes Tomar fotos Con el celular Pero algo que se imprima Siento que tiene más valor Lo desinfectaré Bueno No Amigo A mí me encantaban Las cámaras antiguas Por lo mismo Era como que Tenías Diez fotos Digamos Y tenías que sacar Las fotos precisas A veces salían mal Y tenías que imprimirlas No sé Como que tenía Un valor muy lindo A mí me gusta mucho eso Mira que lindo Mira que lindo Mira que lindo Mira que lindo Ah Mira ¿Qué? Hueón Nah Está loca Está pero Detonada ¿Se lo comió al tiro? No Eficiencia Eficiencia Una mujer eficiente No pierde el tiempo Le tomó la mano Entrelazó su dedo Y le dio un beso En el mismo día Mañana Ya saben Que se viene Ok ¿Y qué pasa Si te dicen que no? Haz la hueá Que queráis Aguante la rosita La shizuka El veneno Tipo No hagas eso Amiga Todas quieren citas Ahí ¿Viste? Que ahora También quería ir Sí Tipo Fue antes de eso No es lo mismo No es el galeta Que no voy al cine El lunar El lunar Cabros Tenemos capítulos De la piscina Cabros Trajes de baño No Esto está Que arde Todo bueno Aguante Hakari Hakari la mejor Que lindo Me gusta mucho Cabros Realmente yo disfruto Mucho este anime A mí me gusta demasiado Me parece muy tierno Este ending Va a mi top De endings De este año Cabros Es demasiado Bonito Me gusta mucho La canción También Yo también soy Team Peli Rosa Hakari Es la mejor Creo que la que más Me gusta después Es Shizuka Luego vendría Karane Y luego Esta Esta mija La Nano La guante De la rosadita Me gusta mucho Este ending Cabros Me parece tan bueno Ah Se cortó Antes Ah chavales No Me gustaba El final El tin 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 Pero bueno En fin Eso ha sido todo Pues cabros Estuvo bueno Me gustó Me gustó Me gustó